Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra este corazón que va despachando sol y tiniebla para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos para decidir, para continuar, para recalcar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas para descartar esta sensación de perderlo todo y considerar por donde seguir y elegir el modo Para aligerar, para despertar, para analizar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi guía Razón de vivir mi guía Razón de vivir mi guía Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Razón de vivir mi guía Para descubrir que en la vida da sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi guía Razón de vivir mi guía Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi 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 vida Gracias por ver el video.